En un viejo caballo En un viejo caballo En un viejo caballo Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo Para qué no has de llorar Para qué no has de llorar Si tu amante no soy yo Cuando tu vuelvas Y ya no me encontrarás Arrastrado en el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo al cruel destino Maldiciendo al cruel destino La existencia de mi amor Que linda y bella y dulce Es la vida del que amo Que linda, bella y dulce Es la vida del que amo Por eso te quiero negra Negrita, negra del alma Por eso te quiero negra Negrita, negra del alma